hola hola cómo están todos y todas los invito a ver nuestra sesión número 3 de tips I am en ese pelo tuyo en la primera sesión les estuvimos contando cómo podían cuidar su cabello tinturado en el segundo la segunda sesión de tips les estuvimos contando cómo podían definir un cabello que había pasado por cuatro queratinas que había pasado por un proceso de mucho daño reseco quebradizo delgado y débil y en esta tercera sesión le vamos a estar hablando a cada uno de ustedes de un cabello tinturado 4B que nunca se ha definido el cabello y que no quiere que se le encoja a la hora de definirlo es decir vamos a estarles enseñando a cuidar su cabello tinturado que siempre ha sido tinturado cabello tipo 4B para el tema de la resequedad de tener el cabello súper quebradizo además esta persona vive en una zona un poco pues que hay mucha humedad entonces también a retener esa la hidratación que están haciendo porque la humedad tiende a sacar expulsar pues el proceso que o el producto que se hayan aplicado y por último de eso les vamos a estar enseñando también hacer definición en sus cabellos tipo 4 tipo afro en general para que no se les encoja porque yo sé que es muy frustrante saber que tenemos el cabello largo pero a veces como que se nos pega entonces les vamos a estar enseñando esas cositas no se les olvide seguirnos en todas las redes estamos en este pelo tuyo estamos en sayam les vamos a estar enseñando muchas cosas más no se les olvide seguirnos y enviarnos las fotos de su cabello para entrar a esta sesión de tips y y y y y y